Los refugiados sirios traídos por el Papa de Celesbos, Grecia, se están adaptando a su nueva vida en Roma y ya han tomado sus primeras clases de italiano. Esto es un sueño para nosotros, porque ni siquiera pensamos en este país. Cada una de las tres familias, con un total de seis hijos, dispone provisoriamente de un pequeño apartamento de la comunidad Sant'Egidio, donde también viven varias familias de sirios recientemente llegadas desde Líbano, gracias a un pasillo humanitario. Aprecio mucho al Papa, lo aprecio más que a los religiosos musulmanes o a los presidentes árabes, porque ningún presidente árabe o religioso musulmán sintió nuestro sufrimiento. Tras la visita a Lesbos, el Papa había explicado que no eligió entre cristianos y musulmanes, porque según dijo, todos los refugiados son hijos de Dios. Pero la situación administrativa de los refugiados sirios aún no está resuelta. Llegados a Grecia antes de que entrara en vigor el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, a su llegada a Roma fueron examinados detenidamente para su identificación. Es probable que pidan asilo en Italia. ¡Gracias!